Pues, bueno, es que, ojo que se produce una noticia muy importante hace unos minutos a nivel de España. Pues se acaba de conocer el documento que le da vía libre al proceso de extradición a los Estados Unidos de El Pollo Carvajal. Muchísima atención. Es un documento membreteado de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal, sección 3, donde dice claramente, dada cuenta al haber aprobado el Consejo de Ministros en su sesión del día 3 de marzo del 2020 la entrega en extradición del reclamado Hugo Armando Carvajal Barrios, o sea, el Pollo Carvajal, a las autoridades de los Estados Unidos y de veniendo firme en vía administrativa la denegación de asilo, queda a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional a efectos de materializarse la entrega, liberándose al efecto del oportuno oficio y partícipse a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional y al director del Centro Penitenciario en el que se encuentra el reclamado. Así lo acuerdan los mismos señores magistrados anotados al margen de la rúbrica y el señor presidente del Quedo y Fe. Bueno, pues muy bien, esa es la carta, la providencia, la sentencia de extradición en contra de Hugo Armando Carvajal Barrios, el Pollo Carvajal, quien fuera el jefe de inteligencia y contrainteligencia del régimen de Hugo Chávez, quien, valga recordarlo, hace tan solo unas horas conocimos a través del portal OK Diario, había revelado que durante más de 15 años el régimen narcodicto editorial de Venezuela había financiado a políticos de extrema izquierda en todas partes del mundo, incluido a los de España con el movimiento y luego partido Podemos, quienes habrían recibido de Venezuela dinero. Pero además mencionó al senador Petro, quien ha dicho no lo conoce y lo va a confrontar judicialmente. En los Estados Unidos le tocará al doctor Petro confrontarlo. Pero esta es la noticia más reciente sobre el tema del Pollo Carvajal, algo que muchos veían muy lejos, pero vean ustedes, Cindy, Nicolás, se materializó cuando menos lo esperábamos. Yo creo que vamos a esperar que termine pasando. Sin embargo, pues, como todo, apreciaba de manera una desfachatez. Yo no sé, a veces nos encajonan en una realidad subreal, casi como una película de Batman. ¿No crees usted? Pues vivimos en una verdadera burbuja todo el tiempo por cuenta de unas decisiones que uno no entiende. Vamos a ver, van a cantar entonces al unísono Alex Saab y el Pollo Carvajal. Los dos van a estar en Estados Unidos. Quien no creyera, esto lo esperaba el ciudadano del común en la época del presidente Donald Trump. Pero en esta época del presidente Joe Biden, también la justicia de los Estados Unidos va caminando y lo ha logrado. Pues muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.